¡Suscríbete al canal! ¡Tru-raca, tru-raca con Katarina! ¡Mi hermosa Katarina! ¡Qué partido mucho culito con Katarina! ¡Con Katarina, con Katarina, con Katarina, Katarina! ¡Está muy bueno, está bien! ¡Ahí vamos! ¡Al menos tenemos esta jeans que está lo más de bien! ¡Está sin ofediar, sin ofediar! ¡Otra que no, otra que no, otra que no, otra que no, otra que no! ¡Va, va, va! ¡Ah, es mi penta, es mi penta, es mi penta, es mi penta, carajo! ¡Es mi penta! ¡Joder, la acabé! ¡Joder! ¡Acabé feo! ¡No, no, no, no! ¡No, joder! ¡Porque a mí! ¡Porque a mí! ¡Pero no! ¡No me dejen que me stuneen! ¡Porque me stuneen! ¡Porque es que colocándose una a pensar, prácticamente se está perdida, loco! ¡Prácticamente! ¡Pero si te colocas a ver, del otro punto! ¡No, déjate con tu coger, déjate coger, déjate coger, déjate coger! ¡Joder, no me estorbes, Graves! ¡No me estorbes! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Me mató! ¡Y me mata! ¡Y me mata! ¡Y me mata! ¡No sobré a... ¡No sobré a... ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Que me va a matar loco! ¡Uy! ¡Casi me mata! ¡Qué pedo esa tristana! ¡Joder! Qué mierda No, por favor No Pero te mata Buenísima, buenísima Lo pelas, lo pelas, te lo pelas, te lo pelas Te lo pelas Va, bien Hace Tristana le hago un focus Impresionante que me estoy dando cuenta LOL Guard LOL, asco de guard Solo los medios LULULULULULULULULULULULULULULULU LULULULULULULULULU Que me escapo, loco Por hambrientos están muertos, loco Están muertos por hambrientos Va, listo, vale, vale Excelente, loco Seguí así de campeón No ha matado a uno Lo que sacas Hija de pu Pedieron al bot Que es la tristana Y lo que hace que a eso Pues estamos más Mal que quien sabe Es que estamos A ver mal Va la mate Así sigo asesinando Asesinando A la final Va a matar Muchos Va se lo hace Ay loco Están allá Pero que Ah se lo hicieron No lo que saca No 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 Que sacan mucho Saca mucho loco No Pero que pedo Weis Que hacen Eso como se entra No rindamos Surrender Megasurrender Chicos Creo que hemos perdido Esa partida Por el día de hoy No olviden darle like Suscribirse Y Nos vemos en el próximo video Pues estaré Siguiendo grabando Grabaré más y más Y más y más Y más Porque en serio Que pedo Weis Gracias por ver el video.